¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos ustedes! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Los amigos que estaban acá en la cantera por favor vengan tienen un lugar acá. ¡Vengan gracias! ¡A ver quién está mirando! ¡Buenas noches! Yo soy hermoso y lo vivo y la canté maldiciendo mi cura y mi honor y yo canseo Ahogarme en la bebida y olvidarme de tiempo que amor No me quiso aún no me doy cuenta con él en grata y conmigo o ¡BBS! Yo la hice y no me arrepiento, aunque ella por otro me dejó. Yo la hice y no me arrepiento, aunque ella por otro me dejó. Yo la veo en las copas de vino y en el viento escucho su pulmón. Y borracho por ella me arrepiento, una esquina de la perdición. Y borracho por ella me arrepiento, una esquina de la perdición. Y borracho por ella me arrepiento, una esquina de la perdición. Y borracho por ella me arrepiento, una esquina de la perdición. Yo la hice y no me arrepiento, aunque ella por otro me dejó. Yo la hice y no me arrepiento, aunque ella por otro me dejó. Yo la veo en las copas de vino y en el viento escucho su pulmón. Y borracho por ella me arrepiento, una esquina de la perdición. Y borracho por ella me arrepiento, una esquina de la perdición. En la esquina de la perdición. Y borracho por ella me arrepiento, una esquina de la perdición. Y borracho por ella me arrepiento, una esquina de la perdición. Y borracho por ella me arrepiento, una esquina de la perdición. Y borracho por ella me arrepiento, una esquina de la perdición. Y borracho por ella me arrepiento, una esquina de la perdición. al fin, uniremos tu vida y la vida, porque lo tienes y juntos al fin, uniremos tu vida y la vida, y yo te entrego un pleno de corazón, y yo te amaré el resto de mi vida, y yo te entrego un pleno de corazón, y yo te amaré un resto de mi vida, y yo te amaré un resto Mi vida, yo te amaré, que tú te amaré, que tú te amaré. Mi vida, yo te amaré, que tú te amaré, que tú te amaré, que tú te amaré. Voy a contarles a mis amigos que no es pecado amar a una mujer. Voy a contarles a mis amigos que no es pecado amar a una mujer. Eres mi negrita consentida y yo en la vida no hay que olvidar. Eres mi negrita consentida y yo en la vida no hay que olvidar. No sé ni negrita lo que me pasa. Que cada día te quiero más. No sé ni negrita lo que me pasa. Que cada día te quiero más. Si me permites que yo te besé, tu linda boca tan querida. Voy a contarles a mis amigos que no es pecado amar a una mujer. Voy a contarles a mis amigos que no es pecado amar a una mujer. Eres mi negrita consentida y yo en la vida no hay que olvidar. Eres mi negrita consentida y yo en la vida no hay que olvidar. Que yo en la vida no hay que olvidar. Que yo en la vida no hay que olvidar. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. No les des aplausos fuertes para Néstor Áraba esta noche. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos, señores! No les dan los aplausos para el gato, el medio corazón esta noche, señoras y señores. Muchas gracias. Aplausos